Pues buenos días, mis queridos amigos, ya estamos en el mes de septiembre, en el mes de la patria y estamos en un lugar muy emblemático de nuestro querido Witzu. ¿Por qué? Muy importante, porque aquí nos curamos todos, aquí venimos o hemos venido alguna vez en la vida todas las personas aquí de Witzu, de los municipios vecinos también, me refiero al Hospital General y hoy estamos aquí con su administrador, el licenciado Manuel Guevara Cárdenas. Licenciado, saludamos. Hola, muy buenos días, don Lalo, les saludo con mucho gusto a usted, a su auditorio, quienes nos ven a través de las redes sociales, quienes nos van a ver este video, les saludo con mucho gusto y siempre a la orden de todos ustedes. Pues sí, miren, nos gustaría a nosotros y a la sociedad saber, de las últimas que platicamos hasta esta vez, qué es lo que hemos avanzado en la infraestructura, en recursos humanos, en todo lo que se necesita y que no teníamos, pero que con su gestión se ha venido avanzando para el Hospital General de Witzu. Muy bien, don Lalo, pues creo que vamos poco a poco ahí con pasos firmes, pero haciendo bien las cosas. La última vez que platicamos le comentaba que se había hecho la gestión ante nuestra gobernadora por una cantidad de 16 millones, mismos que la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Salud es quien los está ejecutando. Hay un avance importante, ya se están rehabilitando áreas que, pues desde la fundación del hospital nunca le habían metido a mano, como las luminarias, el tema eléctrico, tabla roca. Desde hace más de 40 años, don Lalo, teníamos pues abandonado totalmente nuestra unidad. Lo pude notar, lo pude ver al momento de que despegaban la tabla roca, hicieron trabajos de mala calidad, nada más le pegaban con alambre, cuestiones de este tipo. Entonces, a veces por querer ahorrar un peso, pues estos temas salen más caros. Ahorita se está rehabilitando el área de hospitalización de caballeros, es el ala de caballeros. Ya están trabajando el tema de gases medicinales, cambiando cortinas antibacteriales, todo el tema de la luz, puertas. De este lado de consulta externa, ahorita van a ver las tomas también, se va a cambiar toda la tabla roca, luminarias, el baño, va a haber un baño especial para gente discapacitada, también que no teníamos, porque ante todo hay que ser incluyentes en este hospital. Digo, es algo ilógico que en un hospital no tengamos un sanitario para gente con discapacidad. Pero hay varias cosas, se cambiaron todos los aires acondicionados, don Lalo, que hace más de 10, 15 años estaban sin funcionar. Ahora ya tenemos aires totalmente nuevos, aires que son caros. Pero siempre pensando en que la gente se sienta cómoda, que el personal se sienta a gusto, también trabajando, laburando entre la unidad y que no haya quejas, que no haya problemas, eso es a lo que le apostamos nosotros. Esto está en cuanto a infraestructura, y sí, ya se nos hizo un poco adulto, un poco viejo en este hospital, por lo tanto, las cosas no duran para siempre. Hablemos en la cuestión de recursos humanos, porque se nos hablaba que nos faltaban geniatras, que nos faltaban especialidades. Cuéntenos qué ha sido. Sí, muy bien. Pues vamos avanzando igual, creo que todo va a la par, tanto la rehabilitación del hospital como el recurso humano, también vamos trabajando, vamos haciendo gestiones. No recuerdo si la última vez les dije que ya teníamos médicos cubanos, que ya habían llegado. Tenemos un geriatra, tenemos internistas, tenemos médicos en medicina física, rehabilitación, ginecólogas, pediatras, hay muchos temas, muchos especialistas que ahora ya tenemos, don Lalo. Claro, también hablábamos de los instrumentos, que no teníamos, que teníamos un rayos X nuevo, un tomógrafo, algo así. ¿Qué es lo que adquirimos en el hospital? Tomógrafo aún no, don Lalo, estamos haciendo la gestión, yo creo que en próximas fechas ustedes van a ver un avance, logramos conseguir con un hospital, ahí con la ayuda de nuestro diputado, el licenciado Andrés Guevara, en la Ciudad de México, un hospital nos va a donar un tomógrafo y lo vamos a instalar aquí mismo en el hospital, se va a adaptar el área porque tiene que adaptarse, emplomarse las paredes y muchos temas por seguridad de todos. Pero vamos avanzando, tenemos un equipo de rayos X nuevo, ayer nos llegó un equipo de ultrasonido nuevo también, ya teníamos uno nuevo, son equipos que nunca se habían cambiado, que nada más estábamos nosotros haciendo mantenimientos y gastando más, pero ahora ya, pues digo, ya con estas dos nuevas adquisiciones, pues nos va a permitir, nos va a facilitar el que los pacientes, pues ya no estén pagando afuera, no estén gastando, también nos llegaron dos máquinas de anestesias nuevas, camas nuevas, hay muchas cosas, refrigeradores, las ambulancias, tenemos tres ambulancias, las tres están funcionando de manera correcta, al servicio de la gente también, y siempre pensando en qué poder hacer por el hospital, cómo poder ayudar a la gente, y pues bueno, siempre estamos a la orden, y buscando y tocando puertas, muchas, muy rara vez me van a encontrar aquí, porque me la paso en Chilpancingo, en Acapulco, buscando materiales de curación, buscando medicamentos, traspasándonos con otros hospitales, porque si estamos sentados aquí, pues definitivamente nada va a llegar, ahorita, al día de hoy, le puedo decir que tenemos un avance importante, en farmacia, tenemos casi el 75% de medicamentos, en total, estamos trabajando para que nos lleven, y tengamos el 100% surtido en nuestra farmacia, ahorita con el IMSS y el estar, yo creo que las cosas van a cambiar, van a funcionar para bien, ya que nuestro presidente de la república, lo ha dicho así, queremos un sistema de salud digno, y estamos en ese proceso, trabajando todos los días, nosotros, pues somos parte involucrada, dentro de este proceso, es algo cansado, apenas tuvimos una supervisión, tiene una semana, por parte de Copepris Federal, Copriset, perdón, y la verdad que nos felicitaron, quienes vinieron a la supervisión, decían, oiga, habíamos venido con anterioridad a este hospital, y encontramos un hospital sucio, un hospital abandonado, un hospital que daba muy mal aspecto, y al día de hoy que regresamos, nos encontramos en un hospital transformado, no en la forma de que se haya hecho nuevo, pero sí hemos procurado que la limpieza, sea un factor importante dentro del hospital, entonces, la verdad que sí nos felicitaron, ellos pasaban el dedo, decían, pues está limpio, y es algo que a mí me gusta bastante, la limpieza, el orden, y que todos los días estoy con el personal, de servicios generales, ayúdenme, 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 yo les he dicho, todos somos importantes aquí, es un engranaje, aquí todos, el mantenimiento, enfermería, doctores, todo, todo es importante, todo suma, y todos nos ayudan, yo también agradezco bastante a todo el personal. Y si, dentro de las pretensiones que tiene usted como administrador, ¿qué es lo que quisiera tener? Algo que aspire para que este hospital sea más grande, aparte del tomógrafo que ya viene, y esperemos que, claro, hay otras cosas que usted en lo personal, a lo mejor dice, bueno, quisiera que hubiera esto. Pues mire, qué más viera yo que Utsuko contara con un hospital nuevo, la verdad, creo que ya lo necesitamos, hemos estado haciendo la gestión ahí con nuestro diputado también, a través de nuestra gobernadora, a través del área de planeación, en todo el estado, el área de planeación ha hecho propuestas ante el gobierno federal, y créanme que una de las prioridades es Utsuko, para que tengamos un hospital nuevo, no vamos a descansar, no vamos a parar hasta que, pues nos autoricen, es una tarea difícil, son muchísimos millones de pesos, pero nos gusta, todos los días estar tocando puertas, y no descansar hasta que, se logren las cosas. Yo bueno, concedió un mensaje para la gente de Ateneco, Copalillo, Utsuko, Tepeco, Acuínco, con respecto a los servicios que usted brinda, aquí en el hospital. Claro, pues decirles que estamos a sus órdenes, que cualquier tema que tengan alguna necesidad, algún tema que requieran dentro de la unidad, y que podamos nosotros ayudarles con todo gusto, con el tema de traslados, algunos otros hospitales, tema de tomografías, se mandan las tomografías a igual, a veces la gente desconoce, y se van y pagan en particular las tomografías, pueden venir aquí directamente con nosotros, nosotros hacemos todo el proceso, para que las tomografías puedan salir de manera gratuita, y siempre pensando en cómo poder ayudar a la gente. El laboratorio está abierto también, funcional para toda la gente, y pues estamos a sus órdenes siempre, siempre al pendiente de la ciudadanía, desde temprano, hasta muy noche, y el teléfono ahí está disponible, y nos hablan a la hora que sea, respondemos y les ayudamos, pero es algo que nos gusta hacer. ¿Está de acuerdo conmigo de que para ser el administrador de este hospital general, si es una persona muy sensible, muy servicial, muy amable? Correcto, pues yo creo que no nada más, el administrador, yo creo que quienes ocupamos un cargo, quienes somos servidores públicos, como bien lo dice, pues somos servidores, y debemos de servir, no servirnos, y debemos de ayudar, debemos de quitarle problemas, a la secretaria de salud, a la gobernadora, debemos ser empáticos con la gente, ponernos siempre del lado de la ciudadanía, yo he ido a algunos otros hospitales, y la verdad que me han dejado mucho que desear, y he procurado no ser igual que los demás, he procurado ayudar, he procurado salir, decirle a la gente que necesita, no han comido, los invito a comer, me los llevo, y pues marcar un poquito el cambio, hacer la diferencia. Claro, porque si quieres cosas diferentes, no hagas lo que hacen los demás, pues amigos, hoy estuvimos un momentito, con el administrador del hospital general, licenciado Emanuel Guevara, pues como siempre, son buenas, muy buenas noticias, nuestro hospital, apenas se nos va, siendo un poquito más viejo, se nos va cayendo, pero hay que darle, una manita de gato, señores, estamos muy contentos, con el servicio que nos dan aquí, en el hospital general de Bucsingos, muchas gracias. Sí, sí, gracias don Lalo, nada más una cosa, decirles, porque a veces, la gente, tiene una idea errónea, que porque el seguro popular ya no existe, la gente paga, y la atención aquí es totalmente gratis, acudan a la administración, se les imprime una tarjeta del bienestar, y con esa tarjeta, pues con esa pasan la caja, y pagan, pero nada de cobros con dinero, eso ya se acabó, y para que la gente esté enterada, quienes no logren ver, que pasen la voz, no se cobra ni un solo peso, aquí en el hospital. Pues qué bueno, porque mucha gente, sí, nos quedamos con que, pues como desapareció el seguro popular, pues ahora ya se paga, y antes no se pagaba, entonces qué buena aclaración, la que hace el licenciado Manuel, al licenciado de que, no se necesita ya dinero, eso ha sido, la garantía que nos dio, nuestro presidente de la república, de que la salud iba a ser, gratuita, gratuita. Muchas gracias licenciado. No, pues estamos a la orden, don Lalo, muchas gracias a todos, quienes vayan a ver este video, pues que tengan muy bonito día, que Dios les bendiga, y estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias.